Dijeron, toma, tomate unos whisky y venga, vamos a hacer un derroche Pero si es super gracioso, tío, cuando le ves ahí al... Haciendo el de tortugas Oye, 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 que pone aquí Inventatelo, inventatelo Vale, vale Claro Te pones más gracia Vale, la hacían en un bar, ¿no? ¿sabes? O sea, la parte de... la saga de Célula Y de Boo O sea, lo... Bueno, esa parte, ya hemos hablado muchas veces Que esa parte es la parte del 2003 Pues ya está, es una mierda, ya está, por eso Sí, es una mierda Por eso es una mierda A mí es que, de todas formas, no me gusta Ni lo que esté doblado al catalán, de ninguna forma Es más, es más Es una puñetera vergüenza De que, digo, trans solo tuviera una voz En catalán tenía el... Perdón, trans no Son Juan, ¿qué? Son Juan Son Juan en cada capítulo le cambiaban la voz Sí, sí Y cuando era adolescente Y después en voz de niña, además Sí Que tú dices, venga, hombre Te va a cagar, cojan a... En cambio, en catalán tenía la voz del Yajirová Y cuando era pequeñito, el Yajirová Y hacía que, 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 que Fue la que también ¿No le pusieron la misma voz que Goku cuando era pequeño? No ¿Por qué? No Porque era repelente En japonesia, sí, ¿eh? No Te comentaremos por qué Porque sinceramente, la voz de Goku en pequeño Ya de por sí era muy cachonda Si le hubieran puesto la voz de Nao Déjalo No, cachéa, no grabes más Juan es repelente, tío Tiene una voz de repelente ¿Eh? O sea, la voz de Son Gohan es la que hacen ahora en catalán Del Kona de Dogawa O sea, es que Es perfecta Repelente a más no poder